Bienvenidos a Avanza Florida Blanca. A OLEAS Florida Blanca le fue otorgado el primer sello check-in de Icontec de todo Santander, gracias al trabajo conjunto con la Alcaldía de Florida Blanca para lograr los protocolos indicados y más seguros de todo el departamento. Recibe como primero en todo Santander el sello check-in, un sello que le permite conocer a todo usuario que llegue que sus protocolos de bioseguridad no solo están avalados por el municipio de Florida Blanca, sino que verdaderamente siguen todos los parámetros que a nivel nacional e incluso a través de la OMBS se han creado. Nuestro alcalde municipal, la gestora social, la directora del ICBF y la Secretaría de Desarrollo Municipal se comprometieron con los niños, niñas y adolescentes de todo el municipio para que la violencia no sea un recuerdo en sus vidas. Para que los niños y las niñas sean protegidos, para que las familias sean entornos protectores y para que consideremos que todos somos actores importantes en la prevención de las formas de violencia hacia los niños y las niñas. Si usted tiene deudas con la Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca, no se puede perder esta oportunidad. Aproveche y pague con el 50% de descuento todos sus comparendos. Y van a poder realizar el pago de una manera muy fácil, inmediata, sin tener que hacer filas, sin tener que hacer mayores vueltas, sin tener que hacer un curso y se le va a aplicar inmediatamente el 50% de descuento. Desde el primer establecimiento, Consello y Contec de Santander me despido. No olviden que unidos avanzamos. Nos vemos el próximo viernes. ¡Gracias!